Hoy en el ABC de la Nutrición UR vamos a preparar arroz de coliflor. Toma su coliflor ya listo y lo ralla. Una vez rallado, lo ponemos en agua, lo dejamos hervir hasta que el coliflor quede al delito. Agregamos sal y pimienta al gusto. A los 3 minutos, le sacamos el agua. Paralelamente vamos a procesar un poco de jamón y queso, que van a ser la proteína y la sustancia de nuestro coliflor. Una vez terminamos de procesar, sacamos todo el producto y separamos para la mesa. Que hacemos simplemente el revolver. Esta es una receta rápida y nutritiva para un almuerzo. Anímate a probarla. ¡Gracias!